El Centro de Enseñanza Clínica Avanzada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia es un espacio educativo vanguardista e innovador diseñado para la formación de recursos humanos de enfermería y obstetricia, en donde los estudiantes adquieren una serie de habilidades y destrezas integradoras en el uso de simuladores y de escenarios virtuales a partir de un modelo pedagógico que favorece el aprendizaje significativo, la integración teoria práctica, así como la capacidad para una toma de decisiones crítica propositiva a través de la experiencia. El SECA es un modelo de hospital moderno que cuenta con diversas áreas para la formación de habilidades clínicas básicas a través de simuladores de mediana y alta simulación para el cuidado integral del embarazo, parto y puerperio, para la recreación de escenarios pediátricos y también cuenta con escenarios virtuales relacionados con el cuidado del adulto y cuidados en estado crítico. Los alumnos beneficiados con este centro serán, además de los estudiantes de las carreras de licenciatura en enfermería y obstetricia y de licenciatura en enfermería, los participantes en programas de educación continua y estudiantes de posgrado que requieran capacitarse o certificarse en las temáticas que se abordan a través de los diversos escenarios que ofrece el centro en RCP, así como los estudiantes del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Con las actividades académicas que se llevan a cabo en el SECA, se favorecen aspectos tales como la seguridad del paciente y la calidad para la atención de los mismos, ambos fundamentales en la formación de la disciplina en enfermería en escenarios clínicos reales de diversa complejidad. El SECA está constituido primordialmente por dos áreas de baja simulación en las que se realizan prácticas de las asignaturas de fundamentos de enfermería, tecnologías de enfermería y enfermería clínica. Para dar respuesta a las prácticas correspondientes a las asignaturas de pediatría y neonatología, se cuenta con las áreas de mediana simulación y cuidados neonatales y pediátricos. Para las asignaturas de obstetricia, se tiene el área de cuidados obstétricos con simuladores de mediana y alta fidelidad y, finalmente, se cuenta también con un espacio de retroalimentación y un centro de certificación en reanimación cardiopulmonar. La infraestructura con la que cuenta el SECA posiciona a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia a la vanguardia de la formación de enfermería en México y América Latina.